Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Los Yolos de Tijuana se enfrentarán en el Caxa. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar aquí. Vamos a conocer a los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. Dame mucho, mediocapistas, y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio, y uno solo adelante, pobrecito. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Esa fue buena! No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. La bocha que cambia de dueño. Atento que desde ahí le puede pegar. Barbona. Y se abrió para cruzarla. Centro a la olla, que ya la defensa controla. García. Esta jugada podría terminar en gol. Buen pase para habilitarse. Guía la jugada, pero levantaron la bandera. Ahí ve el árbitro a Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Tiene opción de pase. Hasta se animará. Era buena la jugada de ser escapa por la línea. Fabricio Formiliano. González. Barbona. Puede ser buena, se lo juega por el medio. El gallito Vázquez. Bien tapado ahí. Muy buena defensa. Le sacó el balón. Ni cuenta, se dio. Ahí está la presión surtiendo efecto. Barbona. Ahí se queda con la pelota. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Hay tiempo y espacio para el centro. Hizo estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Hace bien cortando la jugada. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí tiene la pelota. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Este pase tiene potencial. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. barbona. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí va avanzando con la pelota. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Ahí la va a patear. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. González. Jiménez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Barbona. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. José Juan Vázquez. Barbona. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Ojo, atentos. Puede haber daño acá. Ha conseguido muy bien ese balón. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Escobosa. Bárbaro en el anticipo. Bueno, levántense de su asiento. Estiren su... Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Jiménez. Hay peligro en el pase, ojo. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Desde ahí la quiere meter. Oportuno en la recuperación de la pelota. Disparo peligroso. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Por el cuerpo para protegerla. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí se viene y si se anima, no clava. ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Tan bien pintaba y terminó en la nada. Y ahí va, como el conejito. Mira, sigue y llega y no para. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. ¡Buena, quédese con la mocha nomás! Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Y mirálo cómo se ve el muchacho atacando. Era buen el ataque, pero se fuma. ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador. Le puede dar continuidad a este ataque. ¡Le metió caña el disparo, pero se olvidó de la precisión! Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Es increíble! ¡Le pega y se va por poco afuera! Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. ¡Medina! ¡Clara intercepción! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Empezás a sospechar de la calidad de estos jugadores con tanto regalo de balón. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ahí va avanzando con la pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Cabezazo y el tapadón en el fondo! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. ¡Rodríguez! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. No hubo diferencia para nadie. ¡Empate en el marcador!